Tengan cuidado con estas gomitas. Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Por fin les traigo el video de cómo es que me fue con estas gomitas de la marca UONU. Son unas gomitas que contienen colágeno y biotina, son especiales para la piel y el cabello. Y bueno, vamos a hablar de estas vitaminas, qué es lo que ofrece y sus beneficios. En primer lugar, estas vitaminas son un multivitamínico que contiene vitaminas, colágeno y biotina. Son sus principales ingredientes, aparte tiene un sabor a frambuesa. Y por acá viene la tabla nutrimental, los ingredientes y simplemente masticar dos gomitas. Y este producto no es un medicamento. Pero en sí no especifica nada de que se puede obtener, los beneficios, nada de eso. Incluso cuando yo compré estas gomitas venían dos frascos, simplemente envueltos como en papel celofán. No tenía presentación ni caja, incluso el bote, el envase está un poco maltratado. Ya me terminé un bote hace más o menos unos 3, 4 o 5 meses. Ya hace bastante tiempo, aún me queda este que está completamente lleno de gomitas. Ya les contaré por qué no seguí consumiendo estas gomitas. Aparte que en la etiqueta no dice para qué son estas gomitas, simplemente dice suplemento alimenticio. Pero no dice los beneficios, ni los resultados que se pueden obtener, ni para qué es, nada de nada. Incluso revisando su página web, tampoco dice nada de nada. No dicen los beneficios, descripción, ni nada. Simplemente aparecen los ingredientes, la información nutrimental. Ya que anteriormente no aparecía. Ya que había hecho una comparación de estas gomitas con la sugar. Y ya había revisado la página y estaba completamente vacía. Ahora simplemente dice gomitas en forma de osito, adicionadas con colágeno, multivitamínicas, libres de gluten, fácil de masticar, producto 100% mexicano. Y dice dosis recomendadas, se sugiere consumir dos gomitas. Y este producto no es un medicamento. Su consumo es responsabilidad de quien lo consume y quien lo recomienda. Y es todo. Antes no aparecía nada de eso. La página estaba vacía. Simplemente al momento de comprar o al momento de entrar a la página, en automático te mandaba a Mercado Libre. Incluso si entras a ver las reseñas, vas a encontrar unas reseñas bastante buenas. Como esta que dicen, no den promociones y van a mandar el producto caducado. Nunca me había pasado y ni atención me han dado, me han dejado en visto. O esta otra reseña que dice, muy mal, a punto de caducar en mayo, o sea por eso es la promo. Mejor notifiquen que su promo fue porque se caducan en un mes, ni siquiera tomándomelas diariamente las termino. Otro por acá dice, el producto llegó con fecha muy corta, el cual se me van a caducar antes de tiempo, sin terminar de consumirla. Pior que no existe. Ojalá y me puedan apoyar. Ya que si pedí es porque tendré para varios meses y no se va a caducar. Seguimos con reseñas bastante buenas, otro por acá dice, me llegaron ya para caducarse. Mandé mensajes al teléfono que tienen en su página principal y solo contestan que le darán seguimiento y nada. Quise enviar correo electrónico y me retacha el correo. De nada me sirve que tengan sus promos y van a enviar producto próximo a caducarse. A ver ustedes díganme que piensan de estas reseñas que son bastante buenas. Una cosa que acabo de descubrir ahorita mismo al revisar la página, es que no coincide la tabla nutrimental que dice en la página y con lo que tiene la etiqueta puesta en el envase. Por ejemplo a partir de la vitamina A a la vitamina B12, en la página aparecen las porciones en miligramos. Cosa que en la etiqueta del producto aparecen en microgramos. Así que tengan cuidado con eso, no se basen en la tabla nutrimental que aparece en la página. Sino que chequen muy bien la tabla nutrimental de la etiqueta del producto. Esos pequeños detalles que casi no se notan, que casi no son visibles, son muy pero muy importantes. Ya que eso refleja la calidad del producto. Ustedes que dicen, confiarían su salud en este tipo de suplemento alimenticio. Ya que les conté un poco de estas gomitas, de lo que ofrecen y de los beneficios que se pueden obtener, que son absolutamente nada. Ahora les voy a contar cómo es que me fue con estas gomitas. En primer lugar, estas gomitas son idénticas a las gomitas de Osito Panda. La textura y consistencia es la misma. Un acabado semi mate, mientras que las panditas tienen un acabado satinado, medio brilloso. Incluso las voy a comparar con las gomitas de Sugar Beer Hair. Pueden ver que la gomita está más definida, más formada. La consistencia de la Sugar es más firme. Aparte de eso, son en acabado mate. No tienen esa consistencia o ese acabado de las típicas gomitas. Como segundo lugar tenemos los ingredientes, que es azúcar, jarabe de glucosa, grenetina, saborizante natural. Como pueden ver, estos ingredientes los contienen los panditas. Son los mismos ingredientes, aunque pueden variar las porciones. Como tercer lugar, en lo personal lo que me interesa es la biotina, el colágeno, la cantidad de azúcar y la cantidad de sodio. Vamos a ver la cantidad de miligramos que contiene cada uno de los ingredientes que mencioné, por porciones de 100 gramos. En cuestión de la biotina, contiene 2000 microgramos, que equivale a 2 miligramos en porciones de 100 gramos. Y en cuestión de colágeno, si contiene bastante colágeno. Tiene 2700 miligramos. Y ahora vamos con los dos ingredientes principales para unas buenas vitaminas, que es el azúcar. De azúcar tiene 70 gramos, que equivale a 70 mil miligramos en porciones de 100 gramos. Es exageradamente la cantidad de azúcar que contiene. Mientras que en cuestión de biotina, es mínima la cantidad de biotina. Y en cuestión de sodio, tiene 400 miligramos en porciones de 100 gramos. En comparación de unas verdaderas vitaminas, en lo personal, estas supuestas vitaminas son unos dulces bastante caros. Así que si tienes problemas del azúcar, problemas de la presión, no te recomiendo estas gomitas. Estas supuestas vitaminas, en serio, van a ser fatales para ti. No te las recomiendo. Pero si tú quieres un dulce bastante caro, ahí sí tú sabrás. Bueno, ahora sí vamos con lo que de verdad nos interesa, de cómo es que me fue con estas gomitas. En primer lugar, estas gomitas no aportan absolutamente nada. No vi ningún cambio en el cabello, en la piel, en las uñas. No vi absolutamente nada. Si tú decides comprar estas vitaminas de Belinda, ya sea para el cabello, no vas a notar ningún cambio. En cuestión de la piel, pues es más o menos por la cantidad de colágeno que tiene. Pero también tiene un contra, que es la cantidad de sodio y la cantidad de azúcar. En lo personal, al consumir estas gomitas de Belinda, me fue fatal. ¿Por qué? ¿Qué creen? Subí de peso. Exageradamente subí de peso a partir de que consumí estas gomitas. Subí entre 5 a 8 kilos consumiendo el bote completo, que vienen siendo 120 gomitas, tomando 2 gomitas diarias en el transcurso de 2 meses. En serio que ese aumento de peso no me había pasado en toda mi vida por consumir unas supuestas vitaminas. Una cosa muy importante que de seguro les va a ayudar es que cuando estaba consumiendo estas supuestas vitaminas, me empezaron a salir a crocodones. Cosa que en toda mi vida no me había pasado hasta que empecé a consumir estas gomitas. Y eso me pasó por la cantidad exagerada de azúcar que contienen, así que tengan mucho cuidado. Así que ya saben las maravillas y los beneficios que se obtienen con las Bonu. Les comparto esto para que tengan cuidado y no les pase lo mismo que a mí. Aparte de eso también para que chequen o verifiquen la tabla nutrimental, para eso está, para que chequen las porciones. Y bueno esto sería todo, espero que les haya gustado. Y si les gustó no olviden de reventar el botón de me gusta, comentar aquí abajo si ustedes ya han probado estas gomitas de la marca Bonu de Belinda. Si lo han hecho me lo dejan saber aquí abajito en los comentarios que tal les fue, si les funcionó, si no les funcionó, si tuvieron efectos secundarios, me lo dejan saber. Y por cierto también recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como LizStyle. Y nos vemos en el siguiente video.